Mi nombre es Sebastián Barros, soy profesor de Teoría Política y Social II, que es una materia de segundo año de la carrera de Ciencia Política. Me desempeño como profesor en esa materia, como profesor en la materia de Sociología, que es una materia de primer año para otras carreras de la facultad, y soy investigador independiente de CONICET. En mi tarea profesional yo me dedico al estudio de las identificaciones políticas y a la historia política de la Patagonia. Por lo tanto, hago un trabajo académico de investigación y docencia que no es la única tarea que puede desempeñar alguien que estudia Ciencia Política. Una de las grandes ventajas de esta carrera es que uno, además de trabajar haciendo un aporte académico a la disciplina, uno también puede trabajar en análisis de opinión pública, en estudiar las relaciones internacionales de los países, ingresar al Instituto del Servicio Exterior de la Nación para trabajar en la carrera diplomática de nuestro país. Uno puede trabajar en estudios de política comparada. Otro aspecto importante de la carrera es que, dado que tiene un objeto que está presente en todas las actividades de la sociedad, como la política, piensen que uno puede tener estudios de políticas públicas, el estudio de las políticas partidarias, el estudio de las políticas gubernamentales, es decir, hay un montón de aspectos de la política que pueden ser investigados, lo cual nos abre un montón de oportunidades laborales. Sea tanto en el ambiente público, en la esfera de lo público, trabajar en el Estado, ya sea como personal de planta, o trabajar como personal político, dada la militancia en algún partido, en alguna agrupación, en algún movimiento social, pero también se puede trabajar en el ámbito de lo privado, a partir de consultorías sobre política más general, o también a nivel empresarial en problemas de organizaciones de empresas y organizaciones de recursos humanos, etc. Así que las oportunidades laborales son múltiples, por suerte. Así que dejo hecha la invitación a todas las personas que se quieran acercar a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para que le den una mirada a la carrera y la vean como posibilidad certera de desarrollo profesional.